Laboratorio Antidoping de La Habana. El Laboratorio Antidoping fue inaugurado el 13 de febrero de 2001 por el comandante en jefe Fidel Castro Cruz. Obtuvo su acreditación por la Agencia Mundial Antidopaje en septiembre de 2003 y forma parte de la red global de 26 laboratorios acreditados a nivel internacional. En esta institución se realizan aproximadamente 5.000 muestras anuales, viniendo sus servicios a más de 10 países en múltiples eventos. Laboratorio Antidoping de La Habana. 20 años haciendo ciencia por un deporte limpio.